Una gitana Tengo el as, tengo el dos, tengo el tres, tengo el cuatro, el cinco y el seis Tengo el siete, la sota, el caballo, tengo al rey con la espada en la mano Y yo tengo un besito quitano, tengo al rey con la espada en la mano Por Dios que soy requetón, la gitana me hizo leso Llevo un año carreteando y no me resulta el hueso El otro día una chiquilla también me dejó citar Tres horas estuve esperando con el huesito agarrado Tengo el as, tengo el dos, tengo el tres, tengo el cuatro, el cinco y el seis Tengo el siete, la sota, el caballo, tengo al rey con la espada en la mano Y yo tengo un huesito quitano, tengo al rey con la espada en la mano Para todos los presentes, cogollito de manzana Cuando se vea la suerte, cuidado con las gitanas Repito y vuelvo a decir, cogollito de cerezo Las chiquillas por reírse, no me llaman el tonto el hueso Tengo el as, tengo el dos, tengo el tres, tengo el cuatro, el cinco y el seis